De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestra fe? Todos estos días hemos estado hablando sobre la fe Ah, y nos dan los ejemplos Estamos viendo el ejemplo con Moisés Como creyendo el Señor no defrauda a su gente A su pueblo lo va ayudando El problema es que el pueblo es el que Ah, se aleja del Señor Pero el Señor nunca promete su palabra Y eso lo mantiene Y eso es la fe que tenemos que pedirle al Señor Que aumente nuestra fe Y vamos a ver que parte Ah, de Moisés Con su pueblo elegido El Señor le va mostrando Le va, va protegiendo A su pueblo Tal como te protege a ti Tal como me protege a mí Ya, así que veamos Cuál es la faceta de hoy día Ya que enseñanza nos va a dar Y tenemos en Moisés En Hebreos Hebreos 11, 29 11, 29 Ah, mira que lindo Por la fe pasaron el Mar Rojo Como si fuera tierra firme Mientras que los egipcios Que intentaron pasarlo Perecieron ahogados Palabra Palabra de Dios Palabra del amor Que guía Que protege Esta palabra que está aquí Que es mi alimento Que es mi fortaleza De donde yo voy a estar Ahí firme Moisés tenía ese diálogo Tenía ese diálogo con él Y ese era su alimento Y eso lo dejan aquí Demuestra Lo saca Pablo Para que nosotros Vengamos siempre que Jesús Está ahí con nosotros Igual como su padre Ya estuvo con el pueblo Ya Y le dice Pasaron Por el Mar Rojo Iban Tenían que atravesar No podían Se iban a ahogar Y ya venía El rodadón detrás Nos iban a matar Y que hace Moisés Dios Aquí Que pasa Ya como vamos a pasar Ayúdanos Protégenos Y él le dice Ah La vara Y el mar se va a abrir Y van a pasar Y lo hace Tiene fe Tiene fe Moisés En la palabra del Señor Y lo hace Y las aguas Como dice la palabra Se separaron Tierra firme Pasaron Ya Protección Que nos enseña hoy día A nosotros Que el Señor Abre también La vida Abre los caminos Para que tú pases Ese camino De odio Ese camino De falta De perdón De esa Llena de vicio De soberbia De orgullo Esos caminos El Señor Los abre con amor Vino a él A abrirlo Él vino No Moisés Con el bastón Eso fue en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento El Señor viene Y con la cruz Abre tu camino De salvación Para con Su Con su sacrificio Para que tú Seas libre Y puedas pasar Igual que el Mar Rojo Llegar a la tierra prometida Nosotros a través de él De su cruz De su camino Aquí él dice Yo soy el camino Soy la verdad De la vida En ese camino Igual que ellos Pasaron por el Mar Rojo Nosotros vamos Por el camino Del Señor Y llegamos a la vida Eterna donde nos está esperando Ellos llegaron a la tierra prometida A canar Nosotros llegamos Al cielo prometido Que es el cielo con el Señor Ya Pero tenemos que tener Esa fe Y creer Así que hermano Hermano querido Digámosle al Señor Aumenta mi fe Para que yo pueda creer En todas tus promesas Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón Son la prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo Todo en la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero adentrar En mi corazón La prisa Que la de ti Al nacer el sol Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Tu voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video